hola amigos pescadores hoy nos encontramos salto la zona uruguaya donde están los dorados más grandes del mundo bueno con una persona muy conocida acá por todos ustedes hernán fiorentini bueno con este nuevo desafío operador exclusivo acá de la zona uruguaya operador oficial operador oficial así que bueno una nueva aventura del lado uruguayo con una gente muy muy amable muy confortable realmente el lugar es fantástico de las imágenes de todo el predio del patio de las cabañas de este y bueno ahora en un rato vamos a embarcar y vamos a ver cómo vamos a la pesca exacto la verdad que sí que bueno los predios los ya los filmaste es un lugar único en frente del río y con una gente la verdad encantado encantado la chica de la administración juan encargado encargado dueño de esto también y bueno y el servicio que lo que brindó con el hospedaje con la cena con el desayuno o sea el servicio es completo es completo el pescador que contrata el servicio tiene su salida de pesca de acuerdo a la solicitud de cada uno un turno dos turnos de lunes a jueves y después tenés el alojamiento cera lamentó el comercio no la merienda pero si no unos aguchitos de mediodía porque sabemos que arriba de la lancha es imposible comer exactamente así que bueno el servicio como sabés que brindo yo y bueno y esperarlo porque esto la verdad que es único y bueno este es nuestro primer viaje que tenemos que decir a la zona de los uruguayos así que bueno y ya bueno tenemos fechas ya nos dieron fecha para septiembre para septiembre así que bueno ahí está ya lo tiramos al aire para septiembre 2023 ya se contactan con ronan va a tener la próxima fecha para acá salto la zona del lado uruguayo así que bueno amigos esperemos que disfruten de estas imágenes que estamos por iniciar ahora ya no estamos por embarcar en medio lista a ver cómo nos va qué suerte tenemos esperemos poder mostrar esos gigantes dorados que tiene este lugar así que bueno no 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 Bueno, acá estamos viendo el comedor, un hermoso comedor para recibir a la gente, a los pescadores, con todo lo necesario. Parrillas, mesas, lugar para hacer una fritanga, vajilla completa. Bueno, acá estamos viendo una de las cabañas, donde se aloja la gente, que llega acá a Salto, la zona uruguaya. Realmente un lugar muy, muy confortable, espectacular, con vista al río, dos dormitorios, con todas las comodidades. Así que bueno, realmente un lugar para disfrutar. Bueno amigos, acá nos encontramos con Camila y con Pía. Estas chicas son las encargadas, son quienes nos va a recibir acá en la zona Salto, lado uruguayo, son las encargadas de las cabañas de recibir a la gente. Así que bueno, contanos un poquito a ver con qué cabañas tienen, qué comodidades disponen. Bueno, la cabaña cuenta, bueno, con las comodidades básicas, pero también, bueno, es para hasta 7 personas. También tenés, si alquilás la cabaña, tenés derecho al parrillero que esté echado, una barbacoa. Es como un quincho, digamos, para los pescadores. Sí, es un quincho, bien para disfrutar, amasado. Y bueno, y también cuentan con aire acondicionado, estufa, leña, ahora, qué tal. Wi-Fi también vemos que tienen. Wi-Fi, sí. Exactamente. Está, perfecto. Y vemos también que tienen un container también que tiene capacidad para 4 personas. Sí, container, sí. Y lo que separes la vista. Perfecto. Eso es lo que es. ¿Qué tal? Mi nombre es Pia, contamos con predios también. Es en el mismo lugar donde se embarca la gente, con vista al río, estamos en la orilla del río. Tiene aro, parrillero, amadas, arcillones. Hermosa, amadas, exactamente, lo estuvimos viendo, lo estuvimos filmando también. Sí, sí. Y container también, con deck, vista al río. Perfecto. O sea, el lugar es espectacular. Realmente, para los amigos pescadores que se quieran llegar acá, salto a la zona uruguaya, bueno, para recomendar. Muy lindo lugar sobre la costa del río Uruguay, con todas las comodidades que el pescador necesita. Así que bueno, ya van a aparecer los teléfonos de Hernán, que va a ser el operador, digamos, exclusivo argentino, que va a traer a los pescadores acá a estos lugares. Así que bueno, Camila y Pia, muchísimas gracias. Bienvenida al programa, le digo ahora. Gracias. Y bueno, esperemos que disfrutemos de estos días acá en Salto y tengamos ganas. ¡Paso! ¡Para! Recogí, recogí, recogí con la caña. Eso, tráelo con la caña. ¿Cómo vieron que me vas, ¿vieron? Estoy viendo. Un poco de línea. ¿Vieron, uh, mira? ¡Para! A ver. muy bien arriba recogí siempre tenso no no floje que es ahí con la caña sudate pero siempre tenso no es grande el otro más grande el otro más grande dale no importa vos sácalo dale dale y ya te voy a correr tranquilo tenés que irá para adelante si pasa por atrás por acá trae el lobo con la caña listo con un costado dale 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 costa con un costado también si no es que dijo y bueno joder tenés un doble telé pero bueno está quedado vamos amigo el viejo no mas que mis reyes se hicieron realidad creo que no estoy aquí bueno está sacando piola no no tenés el freno a cero no lleva lleva digo puede estar a cero pero no 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 se vea ahí tiene que sacar un poco se fue se fue la me golpe me golpe como saltó el curso dale como lo aprendí como se te prendió solo veníamos charlando de boca de boca con el otro ahí nosotros vamos ganando va donde está el pescado me entendés por eso vos tenés que apurate que no te gane que no te afloje y ahí atento o va para atrás el motor o va para adelante va para atrás va para ahí salta viste el primerillo gordo del Mercado Libre y la Cunnington mira yo no sacale la mano del multi eso viejo no mas che yo decía captor respete con eso no me lo puedes pescar eh decía este pelotudo no me lo puedes pescar recogés anda recogiendo eso ahí ahí lo tenés ahí 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 acá la mano del multi ahí 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 y ah 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 ¿De aquel lado, Marcelo? No te saquen fotos, ¿qué es? ¿Se da, Pedro? 18 libras Y dame otra Dame con el boca Ahí está Bueno, estamos viendo aquí otro de los lugares que Hernán va a tener para recibir gente Realmente un lugar muy, muy lindo, parquizado, con hermosa sombra Y lo más importante que tenemos acá La cabañita con la costa sobre el río Uruguay Realmente espectacular, acá ya los muchachos tienen las cañitas preparadas para pescar de costa Vean lo que es esto Una hermosa playa acá sobre el río Uruguay, playa de arena Realmente hermoso, hermoso La cabaña con todas las comodidades Acá tenemos el asadorcito en la parte de afuera Y bueno, una cabaña para cuatro personas Con las comodidades básicas Dos cuchetas por este lado Una cocina comedora amplia Baño y estufa leña, de ser necesario Y acá están las otras cuchotitas Así que bueno, esto es de los lugares de alojamiento acá En salto La zona uruguaya Para los que se animen a enfrentar los dorados más grandes del mundo ¿Listo? ¿Listo? ¿Estamos en la saladita? Sí señor, para la gente que recién acaba de llegar Le vamos a dar de comer también ¿Cómo anda la muchachada? Perfecto ¿Todo bien? Acá estamos con los amigos de Tucumán Gente de Córdoba Hola Santa Fe de allá Carmen Y ahí tenemos los recién llegados de Rosario ¿Cómo anda la gente? Todo bien, Rosario y Fernando Muy bien, perfecto Y acá estamos con el operador A ver, Hernán ¿Completamos el grupo y llegó a toda la gente? Sí, llegó a toda la gente En el primer día Así que Vamos a compartir un asadito, una cena Y mañana El chino El dorado, madre atenta No hay mundo Ahí estamos Bueno muchachos Segunda jornada Acá Desde la zona Salto Lado Uruguayo Ayer hicimos una primera entrada Hicimos una pesca muy, muy linda Muy lindos dorados Buenas capturas Que habrán podido aparecer en las imágenes Así que bueno Hoy vamos por la revancha Hoy tenemos dos turnos A la mañana temprano De 8 a 11 Y de 14 a 17 Son turnos de 3 horas Así que bueno Para todos aquellos que quieran Ir reservando Ya próxima fecha 18 y 19 de septiembre 2023 Así que bueno Espero que disfruten las imágenes Que podamos sacar unos buenos dorados Y los puedan apreciar Están en el centro Hoy vamos Hoy vamos Chalo el grifo Mercadio. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ganame ese metrrito, ganame ese metrrito, ganame ese metrrito. Se gane uno, se llevo dos. Después se va a llevar un medio, pero si vos lo tenés, no lo cañes. Vamos a llevar un medio, salte. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Vamos! ¡Franquito! ¡Vamos! ¡Vamos, Franguito! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡Vamos! ¡Al agua! ¡De cabeza al agua! ¡Sí, tira, tira, tira más! ¡Ahí! ¡Eso! ¡Muy buenas, felicitaciones! ¿Qué es eso? ¿A veces se gana a veces se pierda? La idea es bajar el porcentaje de ropa de perder menos, o sea, gana, lugar de lo que se pierde Sí, como en todo, pero... ...que se pierde menos el margen, eh? A veces acá tienes que exagerar el margen de este... ...Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! Un chiquilín, un chiquilín. Un chiquilín, un chiquilín. Bueno, acá nos encontramos en salto Con la pesca al dorado ¿Qué es lo, Darío? ¿Eh? ¿Qué es lo que salta ahí? Espectacular No es el tamaño, pero de a poquito De a poquito, de a poquito vamos sacando Van saliendo De 10 La zona Engancharon los cables ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Lo tomaste, Díbal? ¿Qué pasó, Díbal? ¿Qué pasó, Díbal? ¿Qué pasó, Díbal? ¿Qué pasó, Díbal? Había sido pescado Ahora que voy Ahora que voy, que voy ¿Cómo venimos? ¡Ojosos! ¿Estás perdido? ¿No? ¿No se está dando? Hacerle una guitarradita Hacerle... ¡Pack! Eso, eso A eso No, no, no ¿Dónde está, me venís? ¿Cómo se te ha enganchado el pescado? ¿Eh? ¿Te ha enganchado el pescado? ¡Ay! Lo enganché y pasó... ¿Y pasó por la piedra? Se me fue por atrás una... Pero estoy sintiendo la piedra también Claro, porque debe estar por atrás de una piedra Pescado cuando yo la agarré era, estoy seguro Sí, no, nada, porque me vieron los cabezos limpios Lo que pasa es que el multi pasó por atrás de una piedra Le tomas unas poquitas También medimos los cabezos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahí seguimos! ¡Vamos al agua! ¡Muy bueno, eh! ¡Vamos arriba! ¡Mirala! ¡Muy bueno, Eduardo! ¡Vamos, todavía! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 No, me hatam fino a la lanta, eh! Tire, tire! Ca lo que es si המס? Bien, te esposo! ¿Mudrú ojo ahí, eh? Sí sí sí! ¡Viva! No levantes, no levantes Cortes Ahí sí, buen regreso La escopia Ahí Corto Corto ¡Ay, se le ponemos! ¿Quién me hace el salto? ¿Está muy complicado? Ahí viene el peor, ¿eh? ¡Muy bien! Una partita ¡Muy bien! 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 ¡Me後a, anthropology ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Tiene pinta Bueno, acá Eduardo también clavando Venimos con dos Espectacular Hoy, intratable Intratable la zona hoy Ojo Eduardo No me agate el golpe No me agate el golpe No me agate el golpe ¿Qué está? Duradazo Me parece Sí, mirá lo que es eso Mirá lo que es eso Tranquilo, amigo No te desesperes No te desesperes No te enganchamos No, tío ¿Puedo ganar? Ah, normal Que esté para sacar la vista Quiero la prioridad Sí, tira la prioridad grande ¿Querés que te saque ese? No, no lo voy a sacar Sí Oh, no, no volví No, no te pod me operating escucho Ni sude Ves ¿Ves tú sale, Franco? Es ¿Ves? Ves Ves Mira lo Salto Mal ¡Suscríbete al canal! ¡Fré filmación! ¡Fáil! 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 La gente de Tucumán, gente de Azul, Villa Cañás. Buen día, buen día. Otro día. Bueno amigos, tercera jornada de pesca acá. Ciudad de Salto, la zona, lado uruguayo. Acá estamos junto a Hernán Fiorentine, que es el operador, va a ser el operador exclusivo argentino acá para la zona uruguaya. Bueno, hemos vivido tres días fascinantes, realmente espectacular Hernán. Muy buena pesca, muy buenos dorados. Todos los grupos que han estado estos días se han ido más que conformes. Hoy nos queda el último día, la última jornadita, que no nos da ganas de irnos, pero bueno, todo llega a su fin. Así que, bueno, contanos un poquito, a ver cómo te va a empezar a manejar, si ya tenés fechas nuevas para la zona. Sí, ahora la próxima fecha que tengo, que tal Eduardo primero, va a ser en septiembre. Hay una fecha ya determinada, 18 y 19, y bueno, estamos logrando a ver si nos pueden dar dos fechas más, porque vos sabés que esto está colapsado. La demanda de gente es tremenda. Tremenda. La pesca son intratable. La gente conforme, los guía excelente, la atención, el servicio, las cabañas, bueno, ya lo vieron ustedes. Hemos firmado todo, hemos firmado todo. Hemos firmado hasta el asado que han hecho, y también acá uno de tus colaboradores, el chino, realmente fantástico, como hemos atendido a la gente. Un lujo, un lujo. Para nosotros, exacto, una satisfacción de toda la gente de todo el país, que vinieron estos tres días. Hemos gente de Tucumán, de Rosario, de Azul, de Santa Fe. De Pedramina, de Navarro. De todos lados. Córdoba. Y la verdad que es algo... Uno. Uno. Los dorados más grandes del mundo, los tenemos acá en Argentina. Vienen gente del extranjero a hacer estas pescas, y nosotros que los tenemos acá, tenemos que aprovecharlo. Igualmente, gente que son de años de pesca por el Alto Paraná, nunca habían visto esto. Gente de los grandes, mayor. Y bueno, la atención de los chicos de los guía. Sí. Sinceramente, espectacular. Bueno, gente, los turnos son de tres horas, ¿no es cierto? Son de tres horas, son tres turnos por día. Tres turnos por día. Y el alojamiento, si quiere. Está incluido alojamiento, cena, eso después lo negocian con vos, y el que quede el servicio completo, o solamente el turno de pesca. Bueno. A la tarde, nos queda el último turnito, ahora a mediodía, de 11 a 14. Así que bueno, espero que hayan disfrutado de todas las imágenes que habrán visto allá en el programa. Vamos a tratar de filmar algunos doraditos más, y bueno, nos veremos en el agua esta tarde. No. 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 Te pongo que de que largó. No. Te pongo que de que largó. Dale, 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 vos seguís preguntando. No. No, no sabía cuál era, no cuál era el otro. ¿Lo viste? Oh, están cruzando. Pásate ahora. Bien, bien. Bien. Ah, terminé el video. Después de distancia. Ahora vamos con Aníbal. Bueno, ¿pero lo vieron? Gracias, gracias. ¿Qué usa? Bien, ¿qué usa? Ahí está. El blop. Utoque, está en los espacios. Esa se va a medir. El blop. El blop tira el barato. El blop. El blop tira. El blop tira el barato. El blop tira el barato. ¡Suscríbete al canal! 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 Amigos, vamos a mostrar un poquito los equipos que estuvimos utilizando en la zona para que la gente sepa con qué equipo se puede estar pescando en estos lugares donde están los lados más grandes del mundo. Podemos utilizar riles rotativos tipo huevitos como lo llaman generalmente en tamaño 300 que son riles que tienen una capacidad más o menos unos 120-150 metros y un multifilamento de 0.33 milímetros que equivale a unas 60-65 libras que es el diámetro ideal para este tipo de pesca, el diámetro y la resistencia ideal y cañas bueno para este tipo de riles que son cañas tipo embarque de 2 metros 10, 1.90 con gatillo para permitir un mejor agarre y de unas 15 a 25 libras de resistencia. También podemos utilizar otros equipos que son riles frontales, riles frontales en tamaño 4000, también con una capacidad de carga de 100-120 metros del mismo multifilamento, 0.33, 60 libras, 65 libras. En este caso las cañas que vamos a utilizar son cañas tipo steaming, que diferencia tienen, pasahilos grandes, pasahilos grandes lo que permite un mejor lanzamiento y menos resistencia al salir como es el mundo. Y utilizamos líderes con anzuelo 9-0-10-0 con bromada pasante, acá se encarna con carnada y se utilizó también en esta oportunidad un artificial que se llaman plumedillo, que es como una especie de fioco grande, con pelitos, bromada pasante también como pueden apreciar y rematado con un anzuelo del mismo tamaño, 9-0-10-0. Este artificial también anda muy, muy bien. Así que bueno, estos fueron los equipos que estuvimos utilizando en esta nota que realizamos en la zona Lado Uruguayo, donde están los grados más grandes del mundo, junto al operador Hernán Fiorentín. ¡Gracias!